Si eres de las que no tienes tiempo para maquillarte como me pasa a mí en mi día a día pues hoy os voy a enseñar este vídeo que es súper rapidito de hacer el maquillaje en 17 minutos lo vamos a tener hecho y es muy resultón quédate que no tiene desperdicio bueno he aplicado ya mi crema hidratante y ahora voy a poner este perfeccionador que es de la marca Belle y Polergenic que es un primer con un toque verde porque va a cubrir rojeces la verdad es que mi piel tiende siempre un poquito al rojo porque se irrita muy fácil porque la tengo súper sensible, luego vuelve a su color pero es lo que le suele pasar de comienzo luego queda totalmente transparente y va a hacer que aguante mucho más nuestro maquillaje de base voy a utilizar la deficiencia en fórmula que mirad como la tengo tengo por ahí la reposición porque me encanta me la enviaron ellos a la reposición, esta me la compré yo y es que es una maravilla y voy a probar esta brochita que es una brocha plana y mirad es como para aplicar el contorno pero lo voy a usar para la base me gusta porque esparce muy bien el maquillaje y a simple vista no parece que deje marcas, que otras dejan rayitas y eso no me gusta para nada voy a coger un espejito para verme mejor no sé si a vosotros os pasa pero es que a mi me pasa mucho que ando como la loca últimamente y es que me maquillo en 5 minutos a prisa y corriendo y no me hago ni los ojos entonces hoy vamos a hacer un maquillaje completito y nada en un cuartito de hora vamos a estar listas y muy bonitas esta base de maquillaje me gusta mucho, ya os he hablado mil veces de ella tenéis reseña también aquí en el canal aguanta muchísimo, cubre muchísimo y no remarca ni imperfecciones ni líneas de expresión vamos, es una maravilla la verdad así queda la base de maquillaje y ahora voy a utilizar de contorno, bueno un contorno más que nada de bronceador esta base de Siseido que me la compré, lleva factor de protección y todo pero es oscura pensaba que era un contorno y resulta que es una base de maquillaje pero era bastante oscurita entonces con esta misma brochita la vamos a usar para aplicar hacemos una línea de la parte del pómulo hacia arriba y difuminamos hacia arriba, vale? hago lo mismo con el otro lado como veis es una base de maquillaje que a mi me gusta porque sirve perfectamente para contornear porque tira como a grisáceo más que a marrón o doradito entonces me gusta por eso si me he pasado pues no pasa nada cogemos una brocha limpia y aplicamos por encima y ya corregimos un poquito el exceso ahora voy a aplicar el bronceador pero en polvo este es el de Charlotte Tilbury, ya lo conocéis lo tengo también casi casi gastadillo y así de esta manera voy a sellar el propio bronceador o contorno que he puesto antes voy a usar también este colorete de Christian Dior que me encanta es una maravilla y es el tono 219 Rose Montagne me encanta, mirad que tono tiene y ya sabéis que hay que aplicar hacia arriba para que dé efecto lifting de las manzanitas hacia arriba y con la misma paletita de Charlotte Tilbury voy a coger el iluminador es muy sutil pero deja un brillito precioso para los ojos vamos a hacer algo muy sencillito entonces cojo mi prebase de corazón la Magisfix que es que no pensaba nunca jamás que me iba a gustar tanto y es que la tengo ya, mirad casi casi en las últimas es transparente no mancha y hace que se adhieran sombras, gliteres todo, vamos, en un centímen mirad lo que te hace el ojito voy a hacer algo súper sencillito y súper básico y hoy me apetece probar esta de Kiko que hace mucho que no la uso mirad que cosa tan bonita y por cierto el otro día fui a Kiko porque vi que tenían bastantes cosas y bueno, me quedé súper sorprendida han subido los precios una barbaridad a mí antes me encantaba a mí antes me encantaba Kiko compraba pintaguñas, labiales, de todo y si es verdad que tenían te llevabas tres y te regalaban uno pero es que cualquier paleta de maquillaje te vale veinte, veintipico euros de cinco sombras estoy hablando tipo esta las que tienen más cuestan más lógicamente las bases de maquillaje bueno, no sé que al final no me compré nada dije antes me he dado caprichillo de vez en cuando pero ahora la verdad es que paso no me apetecía gastarme ese dinero bueno, ahora voy a coger un pincelito así y voy a coger esta sombra que es un poquito más oscura como veis la pongo un poquito a ras de pestaña y la subo extendiéndola hacia arriba sin más solo como para hacer el ojo rasgado esto es súper sencillo la verdad no hay nada que hacer más fácil y con el propio dedito incluso podemos extenderla un poco más hoy no me quiero hacer un maquillaje demasiado elaborado ya os he dicho que es para gente que no tenemos tiempo y lo puedes hacer con cualquier tono con cualquier sombra que a ti te guste hago lo mismo en el otro a ras de pestaña y vamos hacia afuera yo lo hago de mitad del ojo más o menos hacia afuera voy a coger un pincel plano y voy a aplicar la sombra negra justo justo a ras de pestañas también y este sí me voy a ir más hacia el lagrimal no os preocupéis si no os quedan igual los ojos porque los ojos son diferentes entonces al final siempre aunque intentes hacerlo igual te va a quedar distinto no pasa nada luego con el rímel no se nota aquí se me ha quedado un poco el corte no sé si lo podéis apreciar entonces cojo de nuevo la brochita esta y lo intento difuminar un pelín hacia arriba no pasa nada luego lo vamos a corregir ahí y este exactamente igual para hacer otra vez la línea como me haya salido de finita al principio echo un poco de maquillaje o de corrector y cojo una brochita y lo único que hago es hacer una línea así hacia arriba como para intentar borrar lo que nos ha salido mal ¿vale? y aquí igual y ya veis que queda difuminado y bonito y a la vez se crea pues esa línea que queríamos conseguir al principio voy a coger esta sombrita dorada y la voy a aplicar por el párpado móvil un pelín solamente solo para dar un toque de brilli brilli de brillito así pero que no nos cubra el trabajo anteriormente hecho y hago lo mismo aquí 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 ya depende de cómo te guste el brillo de qué cantidad quieras utilizar cuánto quieres brillar eso ya cada uno algo discreto voy a hacer hoy y como no me gustan nada los tonos verdes y hoy encima voy de verde pues no sabía por cuál de cantarme pero creo que voy a poner este lápiz que es de abón que me gusta porque es retráctil pinta muchísimo mirad y le va a dar un toque guay a mi a mi maquillaje así que voy a perfilar la parte de debajo del ojo y de normal siempre este tipo de lápices pues tienden a caer un poquito así que cojo una brochita limpia y difumino un pelín así se va a integrar bien voy a coger el fijador este de MAC no es que me encante ya os lo he dicho más veces pero bueno lo quiero gastar ya lo llevo así porque sale como mucho a chorro voy es que escupe no me gusta porque escupe luego te fija el maquillaje muy bien pero te pone la cara que no me gusta en caso que haga un maquillaje más elaborado parece que te lo baja entonces pues no me termina de convencer creo que hay otros más baratos que te hacen la misma función y y no te escupen tanto vale eso ya estaría y ahora me voy a sellar el maquillaje que no lo había hecho con un poquito de polvos estos también son los hipogénicos de Belle solamente en zonas que creo que lo necesitaré zonas del bigotillo la nariz la barbilla por debajo de los ojos y un poquito en la frente porque con el paso de las horas pues sí que tiende a brillar un poquito mi cara y voy a aplicar la máscara twist de Mercadona que ya sabéis que me gusta mucho ya ves que longitud queda y que negra que es a mi me gusta muchísimo si se nos apelotona como me acaba de pasar que no me haya pasado hasta ahora con esta máscara pues tengo este artilugio que simplemente lo apliques peines y te quita todo el exceso que te ha creado vale y por último y ya se haría el maquillaje voy a poner un toquecito de color al labio que en este caso va a ser pues sí va a ser este brillito de Rare Beauty que me encanta y ya estaría nuestro maquillaje os voy a decir exactamente lo que he tardado porque hemos empezado a las 12 y son las 12-17 bueno entonces en total hemos tardado 17 minutos os digo que de normal no os vais a entretener como yo que voy hablando a cámara y eso así que en 15 minutitos podríais tener también hecho un maquillaje parecido a este que estéis cómodas con él y que no os va a llevar nada de tiempo y vais a estar súper guapísimas nada más espero que os haya gustado si creéis que le puede gustar este vídeo o este tipo de contenido a alguien compartidlo darle me gusta hacerme un comentario lo que queráis y nada un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!